Una idea, florece cada año, cada año pues, a lo bien, ay no la cascada, Ibagué pero no conozco tanto Ibagué en una zona turística, hola buenas tardes, no han dicho en la salud también pésimo se metió con muchas cosas del estado la montaña más alta no vaya información no nos descojamos se nos zafa una tripa que tal amigos soy juan viajero un tolimense apasionado de los viajes el día de hoy me encuentro en la ciudad de ivague porque va a realizar un vídeo interactivo con los ciudadanos de esta que de estas calles vamos a preguntarles qué tanto conocen de su ciudad y así se titula como tal el vídeo vamos a inmiscuir las mentes de ellos vamos a ponerlos a prueba a ver qué tanto sabemos porque muchas veces sabemos más de afuera que en nuestra propia tierra y es yo pero y para los que no me conocen mi mejor plan es viajar y contar historias de colombia y el mundo entero así que el día de hoy vamos a ver qué tal nos va y yo me encuentro con caori buenas tardes ella es mi invitada especial y que vamos a hacer el día de hoy hoy vamos a premiar a todos los ibagreños a ver qué tanto saben de nuestra ciudad y con qué con lo mejor estos ricos y deliciosos pancakes hola cómo estás mucho gusto estamos haciendo un vídeo de qué tanto saben los ibagreños de su ciudad quieres participar si te ganas si respondes bien te ganas un cupcake listos entonces la dinámica es así me vas a indicar un número y la pregunta que salga la vas a responder listo hoy vamos a vencer miedos bueno dale listo entonces un número del 1 al 30 25 está buena bueno dónde se encuentra ubicada la cascada más alta ibagre la cascada más alta ibagre ay no la cascada tiene dos oportunidades y que piénsalo bien esperala es que se puede por google no la cascada más alta ibagre no mira que no no sé no ya para que no no sé cascada a ver es que yo casi no tampoco ni salgo espera la cascada como es conocida nacionalmente la ciudad de ibagre ah bueno como la ciudad musical de colombo de bravo agradecer a Nora nuestra invitada a darle su respectivo premio puedes tomar cualquier cupcake gracias listo muchas gracias si le preguntó a la señora es un número del 1 al 30 30 ah 30 ya es mejor lo grande cuál es el árbol representativo de la ciudad de ibagre muchas cosas bueno para usted cuál es trabaja con el maíz una idea florece cada año cada año pues a lo bien sí y que son lindos son no 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 cuál es el plato típico más famoso de ibagre el tamal y la lechona bueno todos perderon la lechona entonces bien desde una vez le salió una muy fácil la verdad esta es la pregunta número 7 él tocó muy fácil otra mentira mentira hola besi buenas tardes no no mentira muchas gracias gracias en ibagre existe un lugar que se llama la cueva del fraile donde se encuentra ubicada en la ciudad musical de colombia si pero donde la ubicación exacta no tengo conocimiento por ahí cerquita que usted diga una parte más o una aproximada la cueva la cueva del fraile no sé la verdad ahí sí me corcho porque soy de ibagué pero no no conozco tanto ibagué en una zona turística donde se pueden practicar deportes extremos en la ciudad de ibagué bueno en ibagué tenemos para hacer el cañón del río coello hacer rafting hace 3.5 en lo más difíciles de ibagué tenemos para hacer canjoning en la cascada de la plata en el cañón del conbeima y tenemos para hacer escalada en roca también en el sector de junta ni siquiera tenía notados esos amigos hola buenas tardes caballero ¿cómo está? estamos realizando un vídeo preguntando a los ibaguéreños que tanto conocen de su ciudad si responde de pronto una pregunta bien se gana un cupcake es muy sencilla ¿desea participar? no es de por acá ¿de dónde es? yo es de Bucaramanga ah es de Bucaramanga bueno es que estamos en Semana Santa entonces hay mucho turista por la ciudad una ciudad muy linda ¿qué le ha gustado de Ibagué? muy bonito muy confortable y muy tranquilo esto por acá ¿participa? ¿nos arriesgamos? diga un número del 1 al 30 ¿del 1 al 30? sí 17 ¿sabe usted que en Ibaguére se encuentra la casa de un famoso escritor colombiano? ¿quién es y dónde se encuentra? ¿un escritor? sí no sé no sé ¿dónde se ubica? Jorge Isaacs muy bien casa de Jorge Isaacs a la salida para hacia el chapetón excelente excelente muy bien esa es la respuesta parece que está abandonada la cultura como ella sigue siendo la cenicienta de este país la cultura la educación de la gente entonces según es de acuerdo con eso pues la tienen olvidada y no deberían restaurarle y cultivar un museo ahí ¿para usted cuál ha sido el peor alcalde Ibagué? ¿el peor alcalde? el ese ¿cómo es que llaman? Luis H ¿Luis H? sí porque hasta preso lo tienen por ladrón ¿y precisamente qué fue lo que hizo Luis H para que la gente no lo quiera? o en este caso usted diga que es el peor alcalde porque prometía muchas cosas y no las cumplía Rubén Darío ¿Rubén Darío? sí, Rubén Darío ¿por qué considera usted que ha sido él? porque eso hizo un poco de cosas que empezó y nunca las terminó como decir las piscinas y robó un poco de plata mejor dicho en la salud también pésimo se metió con muchas cosas del estado la plata de los pobres de la tercera edad muchas cosas está metido y nunca nunca había visto que iba a hacer y que iba a hacer y nunca prometió pero nunca las hizo de pronto me va a tirar hate por esto pero a todos me va a tirar hurtado, hurtado ¿y por qué cree que es el peor alcalde? que ha sido el peor alcalde que ha tenido la ciudad no, la verdad yo creo que porque deposité mucha fe en la persona la verdad esperaba más lo que hizo fue ya lo último para cerrar campaña pero según las propuestas y todo lo que nos había prometido le faltó bastante para cualquier enfermedad para cualquier enfermedad yo puedo curar una enfermedad con planta o con animales niños que rejuten por ahí de la familia de ustedes hermanitos como sea tronchaditos o descuajados yo los cuadro acá y no les cobro un peso la palabra común es que nosotros estamos descuajados pero es una palabra común porque nosotros no tenemos cuajo el que tiene cuajo es el caballo, la vaca, el que come pasto burro, todos los animales que coman pasto tienen cuajo a nosotros lo que nos zafa son unas tripas lo que que perdon? se nos zafa una tripa adelante y esa es la que nos pone su piel sucia verde y le da diarrea y a todo y si no hay quien nos sube se muere oiga vaya información no nos descuajamos se nos zafa una tripa bueno como calificó a nuestro participante Kaori? 10 de 10 10 de 10 más información de la que esperábamos a esto es a lo que nos referíamos porque esa gente tiene el conocimiento y a lo que nosotros queremos en este canal transmitir el conocimiento que se está perdiendo es sencillo quieren participar? no conocemos la verdad no conocemos la verdad no conocemos ok están de turistas y que les ha parecido la ciudad? muy bonita la recomiendan para visitar? claro mucho el clima es espectacular nombre tres miradores en la ciudad viva que? tres que? miradores el mirador con tesorito el mirador ay cual otro bueno hay unos que quedan juntas pero la verdad nombres exactos y no se mirador de juntas ay no no se otro mirador se que puedes jajaja 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 no de verdad no se cual otro mas así piensa lo vas a perder el cupcake por un mirador el mirador de san verrando jajaja muy bien listo es una pregunta fácil vamos a ver donde se encuentra ubicado el monumento al folclore en la ciudad de Ibagué el monumento al folclore el monumento al folclore el monumento al folclore donde esta ubicado ese monumento? justamente aqui wow nos recorciamos listo cual es el nombre de la montaña mas alta de la ciudad? la montaña mas alta de la ciudad? ya casi viva gay no es esto que? machín? volcán machín? no la de boquerón? no uy yo la he escuchado pero no no me he escuchado ay no 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 me hagas eso es fácil si yo se pero no me acuerdo espérame 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 y no hay pista? como de pronto donde queda? para yo acordarme en Ibagué es sencillo la montaña mas alta de Ibagué? no como es? no no tengo la menor idea no? voy a poder ver en el video que? la cortes se acordo despues de media hora pero vamos haber la oportunidad no pero como no me iba a cortar vamos haber el levado del ruiz no tu voy a veralo mas alta el levado del ruiz queda en murillo tolima miércoles no lo se pero es parecido tan facil en que año fue fundada la ciudad de Ibagué? Yo hubiera sido nacido acá, estudiaba acá, pero la verdad no sé Bueno, lastimosamente tuvo las dos oportunidades, pero muchas gracias por participar Ay, mira, ahí puede probarlo ¿Cuál es el baile más conocido de Ibagué? El bambuco, el... ¿El cual, el cual? Sí, el bambuco, ¿cómo se llama lo de aquí? ¿El bambuco de Tolimense? Pero lejos primero El bambuco, pero... Ah, no, sí que vengan a la fiesta del folclor, que son en junio ¿Cuál es la iglesia más antigua de Ibagué? La catedral Claro, vea que la gente sí sabe Ah, pues que vengan a conocer la catedral de Ibagué, a conocer el panótico Hay mucho turismo acá, el cañón del Conveima Y sí, aquí la hospitalidad es muy buena, restaurantes típicos Y la atención es muy buena para que venga todo el mundo ¿Qué tanto saben los ibaguereños de su ciudad? ¿Desea participar? Es una sola pregunta y si la responde bien, se gana un cupcake No, 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 no ¿Desean participar? Es muy sencillo ¿No? ¿Seguro? Bueno, que está muy bien Es que vamos a entrevistarlos a ellos ¿Cuánto? Cuánto Ellos me miran así Hola, buenas tardes Que no hay en Ibagué En el centro de Ibagué Listo ¿Qué actividades se pueden realizar en el cañón del Conveima? Uy, en el cañón del Conveima ¿Qué? No No, 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 estoy procesando Procesando información Eh... No, solamente en blanco ¿Cuál es el río que cruza la ciudad de Ibagué? El río Conveima ¿Por qué he reconocido el panóptico de Ibagué? Porque es un logro turístico Porque juega una cárcel La cárcel de mujeres Entonces Lo reconstruyeron Y ya es un centro cultural La entrada es gratuita Y hay eventos también Listo Aparte del cañón del Conveima ¿Qué otra zona es turística en la ciudad? Uy, pero muchas ¿Turísticas? Sí Está la... Las cascadas Las cascadas De Payandé Está... Obviamente El Machín Ah, pero el Ibagué ¿No? El Ibagué Uy Tiene muchos ¿Y a la mano? Ah, los miradores No, pero el mirador Los que están en Por lo menos en Clarita Botero Uy, no Acá Los que están Ya hacia San Bernardo No, cantidad Muchas gracias Y fue un abrazo Por qué Van a participar Como los vi ahí mirando Bueno ¿Vas a participar? ¿Cómo se llaman los termales de agua caliente Que hay en Ibagué Y en dónde se ubican? Sí Yo fui Ay, yo fui Yo fui ¿A dónde? No sé Chicos, visítenlos Ay, Dios santo Yo sé que puede Me acuerdo de todos los termales Que existen en Colombia Y no me acuerdo De los de Ibagué No Ayuda del Puri Ah, mentira No, mentira No, mentira No, son otros termales ¿Cierto? ¿Los de qué? Payal No Son otros termales ¿Cierto? No, pero si es de Ibagué Yo no sé nada ¿Usted dónde es usted? Yo soy el Espinal ¿Y usted? Lo mismo Ah ¿Qué hacemos? Deben conocer esta pregunta ¿Cuál es la fiesta más típica en la ciudad y en la región? No, yo aquí no sé nada ¿Cómo lo van a saber? El Espinal ¿No? Bueno Uy El machismoso La del San Pedro El San Pedro Esa es el San Pedro Que es el Ciudad de Alfonso Tórico Colombiano ¿Cuál es la bebida alcohólica más representativa de la ciudad? De la ciudad La bebida Alcohólica más representativa de aquí de la ciudad Taparroja Oh, bien Esa sí sabe Esa sí ¿Listo? Bueno, yo defiendo el taparroja Yo no sé esa gente porque toma neta Solo neta, amigos Ay, mira El neta es el mejor No ¿O por qué es mejor el taparroja? No, la verdad No sé Pues lo que pasa es que eso es muy personal, ¿no? Pero yo conozco personas Y en lo personal El taparroja a mí no me hace dar tanto guayabo que el néctar Siete Listo ¿Cuál es el significado del nombre Ibagué? Eh... Ibagué Ay, sí cayó El significado completo O sea, sí tiene un significado como algo mitológico El nombre Pues sobre la música Nombre un músico originario de Ibagué Uy, me mató Uy, me mató ¿Ves a tu de aquí? Va a valer Va a ser un poco de trampa va a valer Tengo tres De género de acá iba a que A ver ¿Lo puedo decir? Pues no lo va a conocer No los conoce Ahí está A ver, a ver Acá Para que nos guste ahorita Está bien A ver Lo vamos a buscar Listo Polka Dino Y Esquivin Music Búsquelo, verá ¿Vale? Gendero urbano Búsquelo, verá Vale, pero no son referentes Entonces La pregunta es Músicos representativos de Ibagué ¿Pero son representativos? Sí ¿Representa la música de Ibagué? Sí ¿Qué tipo de música es? Eh... Reggaetón Bueno En Ibagué Hay dos universidades Dos escuelas Donde se pueden formar artistas En la ciudad ¿Pueden nombrarlas? ¿Cuáles son? Eh... A los músicos A los productores de... De... Audio y sonido El conservatorio Muy bien Y a los actores También músicos También los que les gusta la danza Eh... La EFAC La Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC Yo soy ingresado en la EFAC Y pues Me gusta reconocer Que sí hay talento aquí en Ibagué Y que hay escuelas de formación para Para esas personas Para los que no saben En Ibagué se forman artistas Y hay teatro Todas las semanas Pronto cuando Vean por ahí la publicidad Asistan al teatro Vayan al teatro Porque de verdad En Ibagué sí se hace teatro Bueno En general Nuestro índice Nuestro termómetro de preguntas Estuvo bien Hubo personas que se acorcharon Otras no No mucho Sabían Una me sorprendieron Sabían sobre datos Que yo pensé que los iba a acorchar ¿Cuál fue su perspectiva De la actividad Del día de hoy? Bueno En realidad Presentí Que como ibaguéreños Muy pocas personas Saben sobre cultura general Y en realidad La gente O sea Nos encontramos con personas Un poco Esquivas Eso es algo que Pues de verdad Disgustó un poco Es algo en lo que debemos trabajar Y bueno También en conocer un poco más De nuestra ciudad Vaya pregúntenos ¿Dónde queda la Torre Isfel Y verá que van a decir París? Pero uno le dice ¿Dónde queda la cosa del fraile? Y no saben Entonces amigos Esta fue la actividad Coméntenme ¿Qué tal les pareció los datos? Hacemos un segundo video Una segunda parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!